¿Qué tal amigos? Ya ha comenzado entonces la fecha franco-canadiense con el equipo de Mets jugando aquí en la Fortaleza, es Fortaleza, Liga El Barrancón la había tocado Fuentes en el fondo pero otra la que viene por el sector de donde y la maneja siempre el cuadro de Mets en el fondo ya tendremos cualquier momento para dar lo que es digámoslo los resultados y todo lo demás las pelotas las vienen por el sector del medio aún el sol cuando tengamos la oportunidad los cambiamos de sector porque el sol los pueblos va a molestar y estamos capeando lo que es el sol por acá pero hay que irse al frente de todas maneras porque ya tenemos mejor visión Acá dice lo libre que corresponde al equipo de Mets rápidamente por ahí tengo el Mauro, el equipo de Franco canadiense tengo a Robledo el portero luego tengo a Esteban Atención, Orosti con el número 5 Calquín, Silva entre otros René Rivera, Millán Atención Lucho, el mágico, Bravo Allende, González Giovanni, Muñoz, Sepúlveda Martínez, los hombres que el 18 Martínez se pulverá el 23 pero ahora viene Tiro Líder para el cuadro de Mets luego estoy con el cuadro de Mets el negro le va a pegar la pelota ahora estas 12 ya están debutando en este campeonato por ahora se aumentan pelota que va a portería y la bola que se va afuera ahí viene el hombre en cuestión el hombre que le pegó a la pelota camiseta número 5 en última instancia fue el hombre para poder reconocerlo el jugador Orostica Orostica fue el hombre en tirar a portería Orostica, camiseta número 5 que es bueno llegar temprano y poder tener todos los números las camisetas de los jugadores espectacular Mets, lo hace con López en portería Miguel, camiseta atención, camiseta número 12 Gacliano luego viene el Barti con el 22 luego viene Montenegro Fuentes con el 23 Washington con el número 15 cuidado González, camiseta número 8 Pavés con el número 6 Fernández con el 12 Pérez con el 5 Cáceres con el 14 Suárez con el número 3 o Saez, Saez con el número 3 y Muñoz con el 25 esa es la planilla de ambos jugadores por acá viene el número 15 ahora con la pelota Río atención por aquí en Washington abrió la cancha Washington tocando por aquí la Gacliano Gacliano ya tocó en el medio campo por acá la va sacando nuevamente el equipo de Mel la pelota va tocando dos horas de torta con esta cancha cuidado con aquello intenta por acá Muñoz Muñoz abrió la cancha costó de izquierdo pero se va cruzando muy bien en el fútbol Carquín sacando la pelota Carquín buscando para quién ahora presencia libre tengo el 21 pero no lo tengo acá lamentablemente anotado Carquín va contra Calviño Calviño tocando para quién ahora para Esteban Esteban va a tocar en la mitad de la cancha tiene que retroceder buscando quién ahora número 3 en defensa para el Mauro acá la va sacando que no es el Mauro el Mauro que viene con la pelota al final este avión despegó y eso es lo importante por acá viene el 17 que es Sergio Sergio tocando el sector del medio y la pelota la tiene por acá el 21 que no lo tengo ¿quién es el 21? no tengo el 21 lamentablemente me llegó repentinamente bueno ahí voy a tener que preguntar en cualquier pausa en cualquier momento la pelota la tiene por acá nuevamente cuidado Abertura por el coste de izquierdo avanza el equipo no saca bien la pelota acá el cuadro rival era Pérez que sacó la pelota tocando para Muñoz empieza a tocar la pelota del equipo de Met atención con esta que sí que no que continúa nuevamente a picar por acá Muñoz Muñoz viene por las franjas derechas va a sacar el centro todavía no lo hace hace una magia Muñoz pelota que va al área pedimos que todo despeja a la gente y aparece por acá el número 11 que es el mágico atención a este ataque porque se viene contra golpeando el número 11 que es el mágico la pulga mágica intenta cuidado la pelota había salido antes tengo extendido ya y sabes que de bander que corresponde al equipo de franco canadiense va al número 6 al final Esteban cuidado pero toda la gente por la brecha sigue Esteban es otro que va quien vuelve la pelota arriba el centro Capacorilla Calquín el número 8 JJ Vallejo lo que pasa es que no tengo el 21 quien es el 21 por favor Víctor Silva el 21 ahí está entonces una que a ti te ponen muy nervioso cuando no tienes un jugador y eso te complica el relato enormemente Víctor Venega el 21 Víctor Venega entonces inmediatamente Venegas el 21 entonces ratificamos Venegas el 21 la camiseta el 21 es para Venega cada vez que toque la pelota el 21 es Venegas y Papá Gorila aquí no lo tiene Papá Gorila al final Papá Gorila Papá Gorila no está aquí afuera y cuál es Papá Gorila Papá Gorila que va a pegar la pelota porque está al lado del calcón ¿ya quién no lo tiene él? Víctor Venega Víctor Venega el que va a pegar la pelota ah ya es que con miseta nueva para él está agotado entonces Papá Gorila presta la pelota ahora Venegas ahí sí ahora sí estoy enchufado con los nombres y apellidos los jugadores más premializados por acá viene Venegas entonces atención con este tiro libre que puede ser el arquero ahí pegó la barrera lamentablemente dicen los jugadores la venta la va sacando por acá nuevamente un hombre destapado por allá cuidado con la que cuidado con banda arriba el arquero salió el arquero muy bien el portero el arquero repito Luco Robledo Vallejo sí jugó con Luco pero es Robledo el arquero Robledo como los Robledo de Colo Colo por acá su noche Quiere Calquín abrió la cancha allá el frente picando la bola no la saca bien el cuadro el flanco canadiense Giovanni está jugando pero con la 19 no con la 18 ahí va Giovanni pero en mitad de la cancha la saca la pelota Mauro para acá la tiene nuevamente el equipo del flanco canadiense Giovanni cuidado se anticipa ahí el 22 Barty con la 22 en el dorsal le pegaba la pelota a Barty y la pelota que se lo va perdiendo ya la saca nuevamente el equipo verde y así es franco canadiense le conocemos sobre esta camiseta papá con la pelota a ver intenta no puede le sacan la de cuero o se le escapa la pelota mejor dicho no se la sacaron nunca cuidado con ese balón viene por acá corriendo Washington abre la cancha Washington tocándote para Barty Barty viene Barty que encara un taco me molesta un hombre la bola que va muchas gracias la pelota la pelota que la saca ahora tiene el contraataque nuevamente el equipo de M intentando ir la pulga atómica mágico pero muy bien en defensa González hace respetar y ya viene tocando la pelota en el centro el número 5 corrida que le espere aquí la pelota la va sacando aquí en el defensa el número 7 ahora sacó la pelota despejó la supercopa del año continúa por acá el número 5 atención Pérez se va con la pelota al centro que va un hombre que saca la pelota de forma increíble cuidado bien muy bien en la marca de Calquín sacando la pelota organizando Silva por ahí andaba y el arquero al final es el que decide tomar el espérico ahora estamos en vivo Muñoz abrir la cacha Muñoz intenta tomar la pelota siempre retenerla un partido con mucha cautela se respeta mucho los equipos despeja muy bien ahí el mágico la pelota va pero la rifa la pelota de vacío rápido dura poco en el poder intenta Giovanni hacer la presión de Giovanni no puede Montenegro González sigue jugando González Washington podría tocar con el Barty pelota va con el Barty allá muchas gracias le dice Calviño no la pierde un hombre tan fácilmente cuidado con el contraataque pero se cierra el arquero al final ahí parece Robledo una palomita intentó algo no sé qué quiso hacer dicen un guatazo la pelota la tiene obviamente el fau para el canadiense y ese Cacliani hombre con puños negros va con la pelota ahora para acá viene central tocando este para González se viene González buena magues pica González se encara González aparece la pierna de Mauro para sacar la pelota en defensa se viene Chopani la pelota la tiene por acá nuevamente el equipo de MES transitan rápidamente con el balón si la momia es el número cinco imperdonable que no lo tengamos Pérez el Barty aparece por acá y el Barty tiene que estar jugando allá la pelota la va sacando nuevamente el equipo de Franco canadiense Esteban se equivocan cuidado el Barty el Barty saca bien la pelota en defensa cuidado con ese balón molesta 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 el sol la pelota la tiene nuevamente atención ahí se va Washington Washington González en defensa solitario el 19 porque no la tenemos Miguel viene saliendo por ese sector muy rápidamente el equipo cuidado con este balón muchos el arquero muy bien Robledo tuvo esa pelota 12 minutos de partido y algo más el arquero muy bien el portero espectadores tuve la necesidad de tener que correr hacia la sombra porque me estaba encandilando me estaba encandilando el sol y no me permitía poder ver el partido de mejor manera ahí se nota que el arquero saca la pelota así que me tuve que venir a la orilla donde está la sombra buscar un abrigo como se dice Calquín atención con esta Giovanni que no puede Washington intenta el Barty 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 viene con la pelota cuidado Barty pelota que va por el costado izquierdo la saca alguien la saca por allá se detiene las acciones imagínense haberme quedado donde el sol me molestaba y no veía nada lo que estaba haciendo me estaba yo mismo escandilando también así que me tuve que cambiar luego ya al segundo tiempo voy a ir para allá para el frente ahí voy a estar y ahí voy a tener la sombra necesaria para saber lo que estoy haciendo y no cometer errores y no decir cosas que no son y acá le va a pegar la pelota entonces se calquín el centro que viene abre la cancha el centro que va despejan allá aparece Washington sigue Washington Víctor la saca en el fondo del equipo atención allá se viene era el número dos italiano Michel Gagliani Muñoz estaba bien habilitado corretean el arquero al final es el que va con la pelota el que le recibe el balón para sacar la pelota la pelota viene ahí para el portero ahí va la pelota la pelota la sigue nuevamente el equipo de Mez que no la ha querido perder y sigo con el balón largo el pelotazo a correr por acá el Barty que buena la del Barty pelota que va a la área continúa nuevamente el equipo de Franco canadiense intentando sacar la pelota la gana el Barty y saca la pelota el equipo de Franco canadiense la zona caliente la zona castigo era peligroso lo que se avecinaba para el equipo de Franco canadiense porque el Barty ese hombre se filtró se filtró se metió se metió y garamba encaró y eso fue difícil allá viene con la pelota siempre Papá Gorila saca el centro cuidado con todo ahí hacer algún daño posible Ricardo González metiéndose en zona prohibida al final le sacan la pelota la media vuelta fue interesante mira mira como va González hostigando molestando y la pelota le pertenece nuevamente al equipo de Met cuidado con ese balón Muñoz y el Barty destapados pelota abajo y la volaca se va afuera metido prácticamente ahí en el punto penal tuve que venir a ponerme de nuevo cambiarme pero bueno en comodidad pero seguridad sobre todo 17 minutos de partido y algo más atención Barty ahora se viene Washington otra voz Washington hostigas por acá con San Eduardo le falta levantar la barbilla y acá viene la pulga atómica el mágico el mágico ahora viene por la derecha a ver qué es lo que intenta hacer atención con esta ahí va Papá Gorila la venta le mete la pelota la cede para el número 5 que la toma saca y la saca muy bien Pérez antes venía el número 14 que era Cáceres se viene con todo el equipo atención que sí que no el centro que va el centro que viene muy bien en la defensa Mauro Muñoz estaba ahí pero acechando para conseguir cualquier cosa y ahora sigue por acá querés cuidado cómo se fue González cuidado que esto es peligroso Cáceres un parque de diversiones ahora no lo tiene que sacar desesperadamente Esteban Esteban sacó la pelota de forma desesperada Papá Gorila abrió la cancha tocando este para quién ahora el zancudo no que es zancudo la ardillita la ardillita humana el número el número chiquitito es el mágico chinete pitufino y lo que usted quiera y acá hay saque de costado entonces que corresponde a flujo canadense Esteban Esteban se va a colocar entonces frente a la pelota ahora Esteban que lo va sacando los estos derechos Aparece por acá la defensa nuevamente Demet Señoras y señores en esta mañana todavía calientita y ay, ay, ay ay, ay, ay que estuvo cerca aquello ay, ay, ay que estuvo cerca aquello señores y señores en publicitar el primer gol del partido un cañonazo y de un hombre aquí es Marrope la ola que no está en la cancha algo más de 20 minutos ahí va el portero el arquero Demet es López Lápiz López 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 Lápez López Washington el perro de Condorito también se llama Washington atención con esta cuidado se viene por acá el Barty lo acompaña Muñoz Muñoz está adelantado Muñoz está adelantado ¿cierto? Me caché solitario a ver este con la pelota Calviño Esteban Maracan así se pronuncia la brillo perdóname pero no me dijo como se anunciaba pero me dijo que se llamaba Maracan y ahí no sé qué decir mejor dijimoslo en Esteban no quiero decirle Maracan no tenía sentido ¿no es cierto? quería ofender a su apellido eso no puede ser falta de respeto González no la saca antes Calquín la tocaba Papá Gorila pero la va perdiendo muchos balones al rival y eso no ha podido no ha podido el 21 quiero decir no ha podido lamentablemente voy a lucirse porque ha entregado muchos balones al rival y eso es verdad ojalá ojalá que luego el señor Silva pueda corregir eso que ha entregado muchos balones al rival en la salida siempre o cuando quieren salir le entrega la pelota o al 15 o al 5 le ha entregado balones y ya ha sido algo reiterativo y eso tiene que corregir el señor Silva hay cambios que se producen tempranamente en franco canadiense observo que viene el número 7 entrando me parece Claudio Muñoz lo vi en la cancha no sé quién más entró entraron 2 no sé quién fue el otro la pelota cuidado se mueve siempre la pelota la va sacando nadie porque se viene por acá nuevamente cuidado no puede Silva pero sí puede el equipo y los dos cometen los mismos errores también pasa lo mismo atención con este con Muñoz abrió en la cancha buscando el party seguramente acá se va sumando el número 5 aquí era Fernández la pelota la tiene nuevamente Esteban 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 marcando muy bien Esteban muy bien Esteban sacó la pelota adivinó intuchó no fue fuera de cuero no fue a la caricia del jugador dice Barty chao ahí está entonces ahí saque lateral si era no era Albarte corrijo era Muñoz el número 25 el hombre que llevaba el balón Muñoz ahí se viene con la pelota Mauro atención con esta se viene el número 3 está colocado Mauro frente a la pelota 2 al número 3 arriba al centro viene aparecen varios la pelota quien la saca ahora cuidado el fútbol le corresponde el equipo desde Washington abrió la cancha tocando para Pérez la pelota se va cerrando muy bien en defensa número 6 para retenerla era Pavés si Pavés siempre estuvo ahí dándome los nombres cuidado está adelantado igual sigue 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 pase va segundo palo y si no por el arquero era el primero del partido increíble el arquero muy bueno el arquero que tienen acá me refiero a Robledo muy bien el portero como sacó la pelota como intuyó allá y va el número 5 al centro de esquinas tengo entendido que es Pérez efectivamente se viene Pérez la pelota viene Washington queda corto tendría que haber 3 metros por lo menos ha sido un gigante para llegar esa pelota González punto penal chía dice aquí los robledos saca la pelota ya que rápido cuidado la pulga atómica se lo pide la pulga atómica y cara le pega el arquero tomó la pelota muy bien López Vapis López ya sacó la pelota Giovanni Don Giovanni ya llegamos al minuto número 25 y algo más y algo menos qué sé yo la pelota la chine por la cara mete el equipo Albo no, no Albo pero igual Met cuidado Pérez busca el claro Cortina Cáceres en cara adelantado cuidado el paso segundo palo aparece bien en defensa Mauro continúa el fútbol cuidado la pulga la pelota ahora viene por el sector del medio a corretear por acá nuevamente quien va solitario por allá se nos viene Orozky el retiro tomó la pelota Oróstica Beto Vallejo Oróstica es como Orozco pero este Oróstica este es jugador a eso me refiero no es forma de efectiva ah pero otra tira nuevamente el equipo de Met ese 19 no lo tengo porque nunca me lo entregó el acto del partido está señalando algo en 26 minutos de partido 26 minutos del primer tiempo estamos a 10 que termina el primer tiempo ya que son 35 minutos los que juegan en una mañana espectacularmente bella hermosa sensacional la pelota viene sacándola porque después viene el frío el invierno y cuesta llegar González no pasa aquí sino pasa siempre en todos lados González Barti González Barti se viene Barti a una cancha Barti allá va el flaco Washington le pegó Washington a lo que te criaste no va Washington como en el barrio no sirvió aquello aquí la pelota viene para el portero va a sacar la pelota Robledo Robledo allá va Dalmata atención con esta cuidado que arremete allá el jugador número 5 en cuestión ahora se viene nuevamente Met Barti abre la cancha Cáceres saca la pelota Mauro sigue atacando está presionando el equipo de Met pero muy desordenadamente no hay una técnica un respeto Pérez por el fútbol atención con esta ahí se viene nuevamente cuidado la ardilla le pega el marco Muñoz y la hora que la toma el portero Orostica le pegó muy anunciado ya muy anunciado le pegó la ecuada no cansa de llegar Barti pero otro lo tiene acá el número 8 arriba atención Carquín saca la pelota de la defensa algo dice estuvo a punto de ir a la Liga de las Naciones al final no fue se viene de contraataque el equipo de Met Muñoz está en punta solamente Barti destapado sin marca alguna y nada más que eso hay cero libre entonces que corresponde el equipo de Met en los super senior llegando a casi los 29 minutos de partido se viene Washington para pegar la hora por el coste de izquierdo seguramente Washington atención con ese cero libre lo referí ya está pisqueando buscando a Barti seguramente punto penal no han llegado digamos dentro del área un arquero que saque la pelota así en forma increíble no ha sido un partido de mucho medio campo mucho enredo poco fútbol poca técnica y no sé eso se lo digo de verdad falta falta el gol se va no fue un buen primer tiempo hay que decirlo a veces sí a veces no señor sirva pero pero bueno uno a veces le sale todo en el fútbol a veces no le sale nada cuidado con esta gol ¡qué golazo la ardilla cómo se metió cómo se filtró cómo se fue haciendo grande en el área y la pelota que se va como la malla qué gran jugada qué gran obertura de gol camiseta 25 lo aparece Muñoz para meterla dentro y así lograr el primer gol del partido lo gana mete 1-0 va sacando la pelota el equipo por acá viene Mauro atención Carquín Mauro Carquín saca la pelota nuevamente ¿quién? Barty perdón el 25 el primer gol del partido Robledo ya había tenido una muy buena actuación Robledo al principio Mauro cuidado el número 13 que entró la pública atómica no puede el número 13 Bravo es el que entró ahora recién me acabo de percatar Bravo es el número 13 el jugador que no lo tenía para acá viene nuevamente atención Barty vamos a ver lo que hace con Barty sigue Barty la pelota va en el sexto del medio Barty continúa Barty cuidado Barty saca la pelota de la defensa el tiro viene hacia arriba está 1 a 0 el marcador aún queda tiempo todavía 33 minutos de partido estamos a 2 para el término del primer tiempo repito el gol lo hizo el 25 de apellido Muñoz el 1 a 0 hasta el momento una avivada de Muñoz por el costado izquierdo por la derecha después dije atención con esta jugada y fue gol allá va Muñoz nuevamente Muñoz lo tomaron ahora del brazo ahí lo sostuvieron y le votan y le ha visto el partido sin lugar a dudas que ratifica aquello y dice si hay falta generosamente vemos el tiro libre atención con el tiro libre yo no sé si es Washington el que va siempre a los mismos balones en pelotas muertas de donde sea sería el número 15 ahí me voy a percatar atención con esta jugada recuerda que Fernández tapa el cabezazo y también está Marti y también está Muñoz Fernández sacó la pelota ¿sabe quién? el número 6 Esteban muy bien muy bien Esteban muy bien Esteban ahí con golpe de cabeza sacando la pelota en forma soberbia en forma soberbia ahí te lo lee para el equipo de Franco canadiense viene el córner ahí aparece este hombre centro que viene despejan ya estaremos en una mejor posición un ratito cuidado se viene siempre el equipo de Mets ha tenido más el balón y lo ha aprovechado más porque hizo un gol queda mucho todavía para que termine el partido obviamente usted sabe que los tiempos a veces cambian un equipo puede mucho cambiar de un tiempo al otro en el fútbol nada está dicho y ahora sí terminó el primer tiempo reitero en los 35 minutos lo gana Mets 1-0 y ya volvemos listo se viene entonces el segundo tiempo partido ahora podemos ver lo que está sucediendo en la cancha ya que anteriormente nos costaba un mundo poder seguir la jugada y acá estamos ahora justo justo en mitad de la cancha para poder evitar aquello entró atención el número 20 lo tengo notado en mi previspeña atención el número 3 también entró educo en el número 18 Fernández con el número 15 y Fernández con el 12 me falta el número 3 no sé cómo me dijeron Franco está colocado el número 8 frente a la pelota González y en cualquier instante parte el segundo tiempo partido el aire terminando su reloj escuchamos el pito comenzó entonces la segunda parte del partido la Pública Atómica saca la pelota saca la pelota el número 12 Fernández acá la toma el otro 12 rival estoy dando ahora como lindo viene saliendo viene saliendo por acá Mauro sigue Mauro preguntando para quién va a entregar la pelota la Pública Atómica atención Lucho el número 4 se llama Luis Lucho me molesta la gente que está ahí pegada a la cancha voy a tener que tratar de evitarlo cuidado Edu venía Edu saca la pelota del fondo Mauro se viene nuevamente Franco Canadiense lo está perdiendo Franco Canadiense allá aparece Sergio Fuentes Sergio Fuentes tocando para quién ahora cuidado la pelota viene por mitad de la cancha corretear por acá el equipo de Mets se me quiere llevado el Barty le saca la pelota mucho antes sacó la pelota Mauro el Barty me engañó el Barty de una de esas la pelota ahora que no está en la cancha y saca el lateral y para la pelota Edu comiseta 18 el que va a sacar el esférico la pelota viene nuevamente para Edu este hombre lo acompaña el hombre que la acompaña se llama Fuentes efectivamente Fuentes sigue Fuentes abre la cancha la pelota viene la va sacando por acá nuevamente quien es Sancudo arriba la saca que es el mágico la pelota la tiene ahora quien es el 12 Fernández la pierde Fernández pero la gana de todas maneras Edu empieza a picar Edu ahora en campo rival que lindo pase Cuidado él es Franco Francisco Pancho el Pancho Franco no dígale Pancho no Francisco no cuidado el equipo debe estar primero Edu no le pega nunca si 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 lo hicieron allá si lo relate si fue como se llama que hizo el gol si el que está allá la pilló Muñoz el otro la tiro nuevamente ese es el mágico Andrade saca la pelota a la defensa ahí está ese es el hombre del gol ese es el hombre del gol el hombre que se hizo el golazo el vivaracho ahí salió con un pinchazo un gran aporte técnicamente hablando me refiero al 22 es una pérdida que no esté en la cancha ya que rato ya es una pérdida que ya no estés jugando Barty Barty dio espectáculo pero tuvo que salir un pinchazo la pelota va y viene la pelota que va a portería y le va a sacar y le va a sacar el portero es el primer partido del año el polo punto me refiero ya pasaron los preparativos esto es de verdad y lo está ganando el equipo de Med por el marcador de un golo cero la pelota viene para quien Francisco viene picando no llega esa pelota la una que no está en el terreno aparece Silva Víctor Silva está con el número 20 y Víctor Silva está con el 21 no sé ahí hay un error yo sé que Víctor Silva cabezazo cuidado con esto Pérez abrió la cancha tocando para quien para el 29 Montenegro no sé cómo le dicen a Montenegro cómo me dijeron que le dijera a Montenegro Francisco ahí sí estamos en vivo se cumplen cinco minutos de partido la pelota la tiene nuevamente un taquito no sirve atención con esta Montenegro y Ewa saca la pelota el portero atención con esta muy bien el portero Robredo cuidado con este balón Luis Mirillán Mirillón cuidado la pierden Mirillón que se adelanta acá hay cielo libre que corresponde nuevamente al equipo de franco canadiense perdón Amet está colocado el número 5 el que estuvo siempre con los balones Pérez y no era Washington yo leí mal siempre Pérez atención con este balón Pérez Fernández pero se queda punto penal allá va el hombre del gol nuevamente Muñoz pero había falta anteriormente va a sacar la pelota el 3 que es Mauro 7 minutos de partido Calquín que buen pelotazo arriba el muñeco el arquero tomó la pelota mucho antes cuando ahí sacaba el centro el muñeco el número 5 me refiero a Orostica Egu que intenta hay una falta intentando Andrade le sirve aquello ahí se viene para sacar la pelota la pelota viene cuidado Fernández tocó el buque se viene ahí está el segundo penal 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 parece porque el 23 lo votaron cuando venía fuente y ahí el penal fue de verdad y hay lanzamiento penal para el cuadro de mes puede estar el segundo gol en el minuto número 8 de partido vamos a ver que uno se ha encorgado para pegar la pelota emocionante sí sí señores emocionante ese era el muñeco el príncipe que yo siempre no lo note no lo tenía notado jona el cordero se va a colocar entonces frente a la pelota atención porque es el minuto número 9 puede estar el 2 a 0 jonas cordero que se va a colocar en todo hacia el frente la pelota reitero el hecho del partido empieza a piquear se viene jonas cordero ya piqueo el repetir le da a pegar el pecado muy bien le pegó la pelota sensacional como lo hizo espléndido como le pegó con qué tranquilidad con qué talento le pegó y puso el 2 a 0 en forma increíble estamos en 10 minutos de partido 2 a 0 el marcador paso derecho va con la pelota Cáceres allá viene por acá la bola que va a tener el terreno venía Yegua Yegua saca la pelota la Yegua la tiene el equipo cuidado el flaco canadiense ahora cuidado pelota que va por el costeo izquierdo no puede llegar que sí que no atención con el 18 Edu abre la cancha 2 a 0 el marcador para que este tanto jugar nuevamente Pérez arriba Edu ya se viene Muñoz con la pelota ahora se va Muñoz se rompe el primer gol recordemos aparece ya al frente la pierna milagrosa de Orostica no obstante sigue presionando el equipo atención venía para Cáceres Deméz sigue presionando y al final apareció el profesor quien es Mauro Mauro que buena hay una falta cayó González 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 dice alguna falta 2 a 0 el marcador lo sigue ganando el equipo debutando con el pie derecho 30 11 minutos de partido 11 minutos de encuentro y los señores donde juegan más allá los señores acá hay chilo libre que corresponde al equipo verde perdón pensaron la cámara me pidieron perdón pero bueno pelota por bajo está no pasa nada con aquello de pegar la pelota ahí Muñoz la pelota la tiene por acá no me mete Mauro y yo corretear la pelota ahora por el medio que sí que no eso abrió la cancha la saca un defensor la bola que no tiene el torreno se va a perder ahí saque lateral va la pelota número 4 Luis el encargado para sacarla de cuero por acá viene nuevamente intentando Muñoz Claudio sacó la pelota mucho antes Fuentes ahí el público lo deja ver la grabación porque bueno no importa es de público gente indiscreta atención Muñoz viene por acá Luis para sacar la pelota en el saque de Bamba Cuidado no sacó el defensor por acá viene saliendo de forma rápida Muñoz pero abrió la cancha Edu se va Edu Edu ay Edu le insiste mira para el lado a ver si tiene alguien buscando a quien abrió la cancha ahora aparece Sector Pérez tocando este para quien para Montenegro allá hacia Montenegro venía por acá el Pancho la robó la sacó que bien lo que hizo allá viene la ardilla cuidado allá el hombre del gol y el arquero tomó la pelota en última instancia si Raúl Cáceres sería y la pelota la tomó el portero ya que rato insistíamos dice por acá Andrade si pero la pelota ya había salido me parece no alcanzó a llegar 14 minutos de partido casi 2 a 0 sale el número 11 el mágico y vamos a ver este hombre que viene camino al sector del medio se ordenó un poco ahí la defensa entró el número 18 ha entrado en no sé en qué posición amables espectadores Martínez ese jugador que entró Martínez entonces Edu en medio campo donde va Raúl la media vuelta ahí Cáceres que buen trato de balón este hombre tocó para Montenegro gran jugador Raúl sigue Montenegro cuidado con el pancho el pancho viene el pancho va saca la pelota muy bien en defensa en última instancia Muñoz que marca ahí al frente molesta y hostiga la pelota que no está abajo hay tiro libre de esquina tengo entendido efectivamente tiro libre de esquina sí sí señores hemos llegado el minuto número 15 de partido todavía queda mucho paño que cortar el marcador está 2 a 0 señores y señores 2 a 0 el marcador hasta el momento el centro que viene cerrado Francisco Edu venía Francisco Edu la pelota que se va al tiro libre de esquina va la pelota Edu tengo entendido efectivamente Edu se va colocando frente a la pelota con Pajoto Vallejo se viene Edu para pegarle ahora por el costado izquierdo atención que ahí está Robledo hay un rechazo Papá Gorila la va sacando que entró nuevamente va por el orden ahora los cambios que bueno que puedan volver no es como en el fútbol arriba viene Montenegro Edu la amortiguó cuidado sigue Edu a quien pregunto yo pregunto tú la pelota tiene por acá nuevamente Calquín la pierde Calquín me gana Muñoz el hombre el primer gol sigue con la pelota siempre no venía con todo Cáceres entregó el rival la pelota viene por acá Lucho viene saliendo Lucho ahora para acá viene Silva con la de Cuero la pelota que va tocando en el sector del medio cuidado Andrade Andrade que buena esa Calquín Silva no llega llega el primero central de vez un equipo aplicadito 30 instantes Edu Edu saca la pelota Muñoz la nona la nona Muñoz tocando este para Edu se viene nuevamente el equipo de MES tocando y tocando Muñoz Calquín quiso tocar de memoria Muñoz se viene Calquín continúa el equipo atención del franco canadiense los pies 2 a 0 Silva cuidado pelota por la derecha a cualquier lado le pega la pelota Martínez maneja su antojo normal partido el equipo de MES no se preocupa de nada más la tarea la tiene casi sacada si tiene que esperar nomás que los minutos pasen tiene jugadores desequilibrantes que en cualquier momento viene el tercer gol y puede ser pero ellos están tan convencidos que están haciendo un buen trabajo lo preocupante del franco canadiense es que está buscando jugar algo porque hoy día no ha podido hacer jugadas bonitas no ha podido juntarse le han sacado siempre el valor los jugadores han sido superados en gran parte del partido por el equipo de MES que se hizo respetar en el primer tiempo no tanto ese gol de Muñoz es una inteligencia y más que más una desplicación la defensa del franco canadiense bueno y el segundo gol fue de penal y que vamos a hacerle vamos muchachos del franco canadiense todavía hay partido hay campeonato esto recién está comenzando y esto va a servir para ir madurando la pelota que la tiene por acá normalmente Montenegro Montenegro cuidado el Pancho el Pancho viene el Pancho va la pelota ahora que se los pierde y al frente ahí saque el lateral el lateral ya viene el Pancho cuidado continúa nuevamente Muñoz que sí que no los chicos y baldones Baidu le va a pegar le pegó se devoló dos segundos era uno ahí sí cuidado Cáceres sigue Cáceres Pérez la quiere tirar la acomodó brazo ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Pérez! 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 ¡Copa Libertadores de América! ¡Pérez! ¡Pérez! ¡Qué goloso te mandaste! ¡Pata bendita! ¡Pata bendita! ¡No te mueras nunca! ¡Pata bendita! Ahí está el 3 a 0 un golazo a los Espinas a los Archichotto a los Borges cuando jugaba la pelota se insinuieron a Borges a los Piña a los Piña el jugador del lado italiano que jugó Magallanes no sé a talentoso nomás a los Toby Vega a los Espinas no sé a los Chamaco Valdés Jorge Toro espectacular el 3 a 0 y fue de verdad no dije por qué desmentí nada fue gol y Pérez quien lo perdonó Gamayel García Bolón de gol Bolón de gol o no? Bolón de gol ahí está Washington otra figura antiguo en la liga tiene un precio enorme con Jack McNeiben ahí está entonces Washington Washington ahí está Washington arriba el centro viene atención que sirva aparece en barrio saca la pelota la defensa insisteamos está el descuento no pasa nada venía el número 13 y al fondo era bravo intentaba con la derecha intentó con la izquierda ninguna resultó los dos tiros le sacaron la pelota no, no pasa nada así pues es como sigue hacerse nomás Montenegro a los llanos Garrido a los llanos Garrido tanto espectáculo Montenegro una buena y una mala 50% rendimiento no es malo su edad quería contenta atención con esto ahora la pelota recibe por acá nuevamente quien? vía nuevamente para Martínez la pelota viene por la altura aparecen varios la saca por acá Edu ahora mira no hay nadie que marca Edu Edu Muñoz sigue Muñoz camina la valla rival se va Muñoz atención y está y está y está y está el arquero muy bien aparece Edu casi se lo perdió cuidado Muñoz que buena si pasa es gol le pega que Edu caramba entre amigos entre amigos ahí la pelota no está se pierde amables espectadores 3 a 0 el marcador frente a Franco Canadies ganando el equipo de Met el primer partido viene por acá Silva se va Silva Montenegro quiere bajar le cuesta un mundo bajar se demora un kilo la pelota la tiene por acá nuevamente el 19 el hombre que hizo gol de penal y que se llamaba como me dijeron Casas Cordero mira que buena memoria tengo Cordero Cordero Muñoz Pancho no pero porque este quería les y Sánchez Muñoz si no era les y Sánchez que te ríe le hizo ridículo atención con esta hora ese que se parece a ese jugador es que se parece a Washington era el número 14 de los tiros libres era Cáceres pido mil disculpas andaba cazando mosca Cordero apareció el arquero López Lápiz López Cordero aparece por acá no es el Vártir porque lo está ya jugando Fuentes Cáceres Edu Cáceres qué linda pelota para el Pancho el arquero Robledo va a tomar la pelota la va sacando aparece el Mauro no ese es Calquín Mauro por el medio Silva mira vuelta vuelta entera atención con esta a picar por acá nadie la pelota calza altura señoras y señores me voy con el cortagolpe cuidado 9.50 la 11 la otra final a picar no llega Cáceres venía Cáceres no llegó Cáceres no llegó Cáceres saca la pelota el México parece no el México volvió ahí voy a ver no es Lucho es Lucho Pérez atención Cáceres Pancho falta claro yo iba a seguir pero lo golpearon ahí vamos a ver quién se va a colocar frente a la pelota ahora la distancia la distancia es bastante pero de todas maneras a culpa tensión se le puede pegar ahí le puede pegar muy bien Edu también está colocado Cáceres pongamos atención hay que dejar la cámara ahí no más quieta porque estamos en un mejor ángulo ahí está el equipo de Met debutando en esta serie en forma exitosa muy muy exitosa y quién es el técnico cómo se llama el técnico de este equipo Manuel López don Manuel López debe ser el hermano el arquero ¿no? primo ya muchas gracias el señor López viene por acá frente a la pelota Edu ahora lo dijimos está colocado Edu le va a pegar el mejor el arquero muy bien le puso mucho color mucho ruido si viene con la pelota siempre Silva la buena vuelta de Silva atención con esta hay mucha hay demasiada cuidado Abril cosas mil cuidado con la pelota ahora viene por acá Calviño sacó el centro aparecieron varios por acá viene Cáceres sacando la pelota nuevamente cuidado Muñoz muy bien sacando esa pelota Mauro molesta Muñoz ahí se va Calquín que es mi clan ¿se acuerdan? 3 a 0 abajo el equipo verde de Franco canadiense cuidado con la pelota el arquero voy yo dice el Cáncervero ya saca la pelota te alcanza el Vero qué buena por acá sigue nuevamente Edu Edu se viene a ver quién va a tirar la pelota la va recibiendo nuevamente en defensa Muñoz 3 a 0 el marcador un pase innecesario muy largo la pelota la intenta rechazar saca la pelota nuevamente el equipo de Franco canadiense Rudy Rudy Heller Fernández Fernández se intenta rechazar con la de Cuero atención con Edu ahí se lo viene Edu solo Pérez le marcan tres hombres le cierran el paso sobre igual Cáceres Edu se viene por acá Cáceres llega tarde Lucho se anticipa Montenegro Montenegro de nuevo le queda un kilo el Tata Colores Muñoz qué buena la pelota la vuelve a retener Lucho la de Cuero no está en la cancha y se pierde qué rato amables espectadores ya 30 minutos caramba qué manera de pasar rápido este segundo tiempo Teresa Cero sigue ganando Dibutando en la liga con el pie derecho el señor López lo veo con sonrisa de oreja a oreja como el gato Félix y ahí está Washington que se agradece mucho a Jack McNeill aquí la pelota la tiene Edu la pelota la saca en el fondo quién es el 20 Feña 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 y Montenegro Pérez Pérez Lucho Pérez Lucho la pelota la tiene por acá Calquín quiere pasar Calquín sexto izquierdo Calquín media vuelta vuelta entera Serginho saca la pelota puede ser no pasa nada a retomarla el portero López ya sacó la pelota López Cordero a corretear por acá nuevamente bien cuidado Pancho chá chá no lo votaron malintencionado lo votaron así lo empujaron y ahí cayó el pobre hombre chá chá es terrible dios mío estamos jugando las últimas escabaluzas del partido Esta, ¿quién es el 2? Ah, Miguel. Miguel. Cacliani. El hombre que viene es Santa Cecilia de Roma. Cacliani. Ha vuelto al partido Cacliani. Camiseta 22. Cacliani, el italiano. Una portiva lágrima Medio que sois juntos. Ahí está entonces una portiva lágrima. Viene por acá Lucho. La pelota va tocando en mitad de la cancha. Un homenaje al italiano que ha entrado recientemente. Una portiva lágrima de Cacliani. Una ópera ufa del maestro Donizetti. La pelota ahora viene por el medio. A cortear por acá Cacliani, el italiano. La pelota viene por acá, la verdad, ¿quién? Con Cristo. Dale, dale, dice el referí. Edu. Abrió la cancha. El oso. Fernández, el oso Fernández. Por acá sigue el portero. Para tomar la pelota. Va a sacar la pelota el cancelvero. Atención con esta. Intenta irse nuevamente al contragolpe. Soto, que entró recientemente. Soto. Por acá Martínez. Pelota atrás para Silva. Pelota al área. Atención con esto. Ahí viene. Y la pelota va cuando le pega a Andrade. Le pegaba a Andrade la de cuero. Acá al fútbol debe de continuar con Muñoz. La corta viene. Se va Muñoz. Cuidado, que para acá viene Duro, estapado. No alcanzó. No sirvió. Y ya van 34 minutos. Queda un minuto aproximadamente para que el partido termine. Lo está ganando Met. Para el marcador de tres tantos a cero. Debutando Met. En la liga. Rodrigo. Cuidado. Calchín. Silva. Se viene Silva. No, no pasa nada con ese tiro de Bravo. Y va a sacar la pelota el guardabayas López. Entonces, en cualquier momento, el hábito lo puede dar por terminar. En cualquier momento. Este es el primer partido, el primer turno que está terminando. Dale, 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 dicen. Cuidado. La pelota que no está en la cancha se pierde. Aquí hay saque lateral. El lateral se va a resolver. Aquí hay tiro libre. Está apurando. Las secciones vienen por el sector derecho. Ya tenemos tiempo reglamentario. El arquero que la suelta. Está el descuento y gol. Al parecer el número 7, el nombre del último. Espojar la pelota. Muñoz, no sé, un rebote. Sucesión, rebote. Y el 3 a 1 es el descuento. Es el descuento para Franco Canadiense. Ya es muy tarde para pensar en otro descuento más. Porque tengo ya tiempo reglamentario. Gagliani. Muñoz la movió antes. Edu. Perúntale por la izquierda. Atención. Y se va Muñoz. El arquero. Y el abecho lo va a dar por terminar. Consultó el cloncho, pero no dijo nada. El 8 solo. Cuidado. El despeje. Montenegro. La figura partió Montenegro. De segundo tiempo. Montenegro la figura partió. La pelota la tiene por acá nuevamente. La revelación. 20-24. Terminó. Se acabó. Basta. Lo ganó Met. Jugó muy bien Met. Hay que felicitarlo. Hay que reconocer cuando un equipo te supera. Y un día jugó. Es un gran trabajo el equipo del señor López. Vamos a la cancha. Vamos a la cancha conchoros loros. Ahí lo hemos colocado Aquí se viene el grito de guerra Estamos con las figuras del partido Montenegro, qué figura, qué estilo, qué clase Los felicito Fue la figura a segundo tiempo Le puso talento Le puso mucho talento el 29 López, qué gran partido hoy día, ¿no? Excelente Un gran triunfo ¿Qué te mereció el partido, Muñoz? Espectacular, espectacular Un golazo al suyo No, no fui yo Ah, no, usted Muñoz no Terminó el partido Lo ha ganado el equipo de Met Vemos a Muñoz Muñoz, un golazo al suyo, ¿no? El primero No se lo haces con el alma Lo felicito